Es que yo quiero que tú mezclas tu vainilla, que rico 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 mamá. Yo quiero que tú mezclas tu vainilla, que rico 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 colante. Es que me diste, me diste sabroso, tú me la viste con matada. Yo quiero que tú mezclas tu vainilla, que rico 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 colante. Pero que bate, que bate, bate mi chocolate. Mami, también me gusta como tú me aprietas como un alicate. A con la punta de pie, a con la punta de mate. Oye, a con la punta de pie, a con la punta de mate. Pero que rico, ¿no? ¡Riquísimo!